nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy la historia no miente esta semana en los hechos históricos que debemos revisar de acuerdo a lo que a lo que tenemos en el almanaque se vincula mucho con lo que acabamos acabamos de hablar en el segmento anterior sobre los crímenes de la humanidad hace unos días el 4 de agosto se cumplió un año más de la fundación de la guardia nacional de venezuela la guardia nacional de venezuela fue fundada el 4 de agosto del año 1937 y fue una creación del gobierno de Eliazar López Contreras la creación de la guardia nacional no la bolivariana la guardia nacional que luego se llamó fuerzas armadas de cooperación respondió a varios hechos el principal de los hechos a los cuales respondió fue a la necesidad de López Contreras de controlar militarmente el país porque si bien López Contreras venía de ser el ministro de guerra y Marina de Gómez Gómez había sido el creador del ejército nacional de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea Venezolana pero como luego fue en efecto reclamado por la generación de jóvenes oficiales que encabezaron Delgado Chalbo y Pérez Jiménez los cargos de altos oficiales en las Fuerzas Armadas de aquel entonces estaban ocupados por viejos generales que o habían venido con Gómez y Castro en la invasión a Caracas desde el Táchira o se habían asimilado desde las montoneras a el poder de Gómez y no habían pasado ni por una escuela de formación ni por los avatares que debe pasar un oficial para llegar a puestos de comando sino que sus posiciones respondían únicamente a la fidelidad al sistema evidentemente Leazar López Contreras que decía calma y cordura pero pendejo no era sabía que necesitaba controlar militarmente el país y que no era lo mismo hacer una purga que le iba a costar muchísimo a pesar de que hizo al principio unas acciones que fueron directamente en contra del poder del Gómezismo como por ejemplo quitarle el poder a Eustoquio Gómez que terminó su vida a tiros a la entrada de la gobernación del Distrito Federal en los hechos de febrero del 36 ¿por qué? porque el tipo estaba montado en una conjura en contra de López Contreras para mantener el poder de los Gómez en Venezuela López Contreras crea entonces un año después en el año 37 la Guardia Nacional de Venezuela que intentaba ser un cuerpo militar pero a su vez un cuerpo civil al estilo de los carabineros italianos de los carabineros chilenos o de la Guardia Civil Española y la Guardia Nacional permaneció durante mucho tiempo siendo eso como un cuerpo militar pero a la vez civil con competencia nacional en materia de orden público que luego se fue dejando sus competencias en manos de las policías regionales que a pesar de ser policías eran dirigidas por oficiales de la Guardia Nacional se le dio a la Guardia Nacional el control de las aduanas el control de las fronteras la Guardia Nacional controlaba el país en poca palabra la Guardia Nacional podía llevarle el pulso a las actividades que se realizaban en todo el país porque era de verdad nacional con el tiempo se fue profesionalizando y adquirieron el nivel de Fuerzas Armadas de Cooperación es decir, se convirtieron en el cuarto componente de las Fuerzas Armadas hay quienes dicen que eso quizás fue un error porque lo que debió haberse hecho fue convertirla en lo que era la Guardia Civil Española que hubiese sido más útil pero en manos de militares estábamos y en manos de militares se convirtió la Guardia Nacional en las Fuerzas Armadas de Cooperación Fuerzas Armadas de Cooperación que por cierto a la hora de cooperar Neomar tenían o sea, terminaron siendo siempre una fuerza despreciada dentro de las Fuerzas Armadas en pleno porque a pesar de ser una Fuerza Armada de Cooperación y a pesar de considerársele uno de los un componente más de las Fuerzas Armadas estaban excluidos los generales de la Guardia Nacional jamás en Venezuela ni siquiera bueno y menos durante el chavismo ha sido nombrado un Guardia Nacional Ministro de la Defensa los comandantes de la Guardia Nacional se les reservaba la dirección de las policías regionales pero había cosas a las cuales no se les permitía tener acceso por ejemplo como ya dije al Ministerio de la Defensa o a la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas o al Comando Unificado de las Fuerzas Armadas esos cargos estaban reservados para oficiales del ejército en su mayor parte gracias a la Guardia Nacional se logró detener el golpe del 4 de febrero porque fue la Guardia Nacional la que tenía el pulso de lo que estaba ocurriendo en todo el país y a pesar de que había algunos elementos allí que estaban comprometidos con el golpe rápidamente la Guardia Nacional logró ponerse en marcha con el conocimiento que tiene del país y hay eventos particulares uno la poblada de esto no se habla de esto habló en este programa de cómo nos contó que una poblada de más de 400 jadecos se fueron desde la casa de Adel Paraíso en la madrugada del 4 de febrero al Comando de la Guardia Nacional a exigirle al Comandante de la Guardia Nacional que se pronunciara a favor de la democracia y del gobierno y lo hizo y el Vicealmirante Mario Iván Carrato Molina me contó en una conversación que está grabada cómo fue el General Marco Ferreira quien se encontraba de guardia en aquel entonces creo que era mayor se encontraba de guardia en el destacamento 53 en la Guardia Nacional en el aeropuerto fue quien detuvo parte de la conjura cuando llegó de madrugada un señor llamado Fernando Chovantich ministro de la defensa y le pidió que le entregara todo el parque de armas porque él tenía que ir a defender al presidente que estaba llegando de Davos Suiza cuando Marco Ferreira llamó al Comandante de la Guardia Nacional el Comandante de la Guardia Nacional le dijo no le entregue ni una navaja y ahí se detuvo parte de la conjura porque si le da las armas Fernando Chovantich hace preso a Carlos Andrés llegando a Mequetía eso es parte de la historia todos estos años después que tenemos ¿qué es la Guardia Nacional hoy según tú? La Guardia Nacional lamentablemente ha terminado siendo usada en la primera parte del proceso chavista en la fuerza de contención o en el cuerpo pretoriano que usaba el propio Chávez y luego yo creo que ya mucho menos Maduro justamente en la etapa en la que mayor efervescencia tuvo la movilización de calle opositora en Venezuela ¿por qué digo que en la primera etapa Daniel? porque luego hasta la Guardia Nacional se revela yo no sé si es insuficiente si demasiado notoria quizá efectos internacionales o llevar a unos tipos que parecían por cierto haciendo honor a mi franela de hoy de las tortugas ninjas que marcaron mi infancia unos tipos que parecían con esos trajes y esos armatostes que se montaban encima que parecían unas tortugas ninjas en algún momento se les llegó a decir así porque se forraban con unas protecciones como si es que iban no sé para los gladiadores americanos no sé para dónde iban y que con toda la cantidad de dispositivos que tenían a la mano entonces echaban manos justamente de los manifestantes bueno haciendo las delicias de la represión en aquellos años que pasó que llegó un punto de quiebre en el que la guardia nacional se veía muy feo se veía demasiado mal que la guardia nacional fuese la que hiciese todo este tipo de cosas y nosotros vamos a ver que va a haber momentos en los que ese paso de la represión de la amenaza coactiva directa e incluso del asesinato lo van a comenzar a desempeñar sí los guardias nacionales pero también grupos parapoliciales del chavismo que realmente ya existían no es que los colectivos son nuevos vayan ustedes a ver lo que en los primeros años de la vida chavista eran los círculos bolivarianos que bueno luego mudarán y se van a disgregar en colectivos o de alguna manera ya circunscritos a zonas muy específicas de la geografía nacional pero volviendo a la guardia nacional es eso la guardia nacional a diferencia por supuesto del ejército que tú no lo puedes meter en una manifestación de calle a diferencia de la armada y a diferencia por supuesto de la aviación que no la puedes poner en una manifestación de calle porque son componentes de las fuerzas armadas nacionales que no están expresadas allí entonces ¿qué se termina convirtiendo esto Daniel? se termina convirtiendo en un en quizá el método más fácil dentro de la fuerza armada nacional bolivariana esa la que creó Chávez para ascender dentro del de la escala de la represión claro dentro de las policías también hay la suya está el Sevin está el Dijecín y más recientemente la FAES que es como la manera más directa de ascender pero la Guardia Nacional se termina convirtiendo en el vehículo de empleo de los que quieren comenzar a destacar rápidamente justamente porque la Guardia Nacional rapidito era puesta en las calles para reprimir a la gente y es por cierto el grupo armado que va a terminar también sirviendo de institución para que se den casos como los de Néstor Reverol acusado del narco y para que florezca también en Venezuela de acuerdo a todas las investigaciones y las acusaciones que hay por cierto en los Estados Unidos y el Departamento de Justicia en uno de los principales grupos de la Fuerza Armada que llevaron al establecimiento el llamado cartel de los soles lamentablemente eso es así yo creo que dentro de la valoración de la opinión pública de los grupos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana probablemente la Guardia Nacional recae en el cuarto lugar en el último de esas cuatro fuerzas y eso no es gratuito eso tiene que ver con un saldo de represión por supuesto de todos estos años y tiene que ver con escándalos como el del propio Reverol y el de otros tantos rapicuis de la Guardia Nacional Bolivariana que han estado metidos en todos estos casos esa es la verdad y en eso ha mutado esta institución armada de la República y así hoy cuando el régimen venezolano es señalado desde la Corte Federal Internacional por la presunta comisión del delito de lesa humanidad esa Guardia Nacional que fue fundada en el régimen 37 figura no como defensa de la nación ni como defensa la radio que se ve a tuplata.com.be la cuarentena no los detiene